Bueno, sabemos lo peligroso que es, pero se realiza. Muchos pequeños se acostumbran a nadar en distintos parajes como el río La Silla. Suele lanzarse los clavados más inesperados, mismos que podrían desencadenar un accidente en las aguas del río La Silla en Monterrey. Este grupo de pequeños busca mitigar las altas temperaturas y acuden a un pozo de agua donde su vida puede estar en riesgo. Acudir a un parque público bañario se puede complicar pues trasladarse y costear los alimentos representa un gasto inesperado. Para llegar a este afluente, los pequeños caminan algunas cuadras que dividen las colonias Villa Las Fuentes y San Ángel Sur. Sin temor, estos pequeños adentran a en río La Silla, caudal en el que se puede observar desperdicios, maleza y un pigmento azul. Así, en medio del peligro, es como sofocan las altas temperaturas registradas en los últimos días en la entidad. Cabe recordar que el domingo pasado, un menor y su padre perdieron la vida en las aguas del río Nacatás, en el municipio de García, lugar donde estaba prohibido nadar. Imágenes de Hernán Rojas, Ángel Jaramillo, Noticieros Televisa.